Bounce 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 Hola amigos de youtube Bienvenidos a NicopTur97 Y llegamos a los 1500 Woohoo Tenemos como unos 1526 mas o menos pero Pero Llegamos igual Nos pasamos un poco pero Igual llegamos En este canal se vienen nuevos videos Se vienen las canciones Con imágenes de youtube Canciones sea en español O en inglés Y lo que dicen las letras lo busco en fotos Como en fotos Como nos dice auto Busco la foto De un auto De cualquier canción Bueno de lo que venga Si esta en inglés Me complica un poco pero puedo Y si es en español no porque Hablo español Se dice uno de Bueno se giro pero se me esta cayendo el descuidado Pero bueno y pa Y las imágenes de Kuklu como dije se vienen Se dice canciones De imágenes de Kuklu Con Con las canciones de Umbrella De Rihanna Después la gente da el palo De la Bersweeper Bueno Bueno no importa De Rihanna la Bersweeper Y Y Y Y Y Y Después veo que mas canciones puedo conseguir Y Y tambien se viene Que bueno que todavía no conseguí ninguno Pero Pero Acabo que juzgue Algunos videos De Chudo Se vienen las historias de que se falta Temporada 3 y 4 Se dice el episodio 1 Y el 2 Y falta mas capitulo La temporada 3 Y la temporada 4 Se viene Just Den Colaboracion En las miniseries Proziden Que estoy haciendo Son can... Canciones igual De Just Den Solo que le cambio el nombre Proziden Una parodia de Just Den Osea Prozzi Son los que cree que Letterman es real Y Dance Es De Just Den Una colaboracion Con algunos amigos Ahí Internacionales Se viene Las canciones Bizarra 3 Todavia Hay que... Seguir buscando No se si hay canciones Seguir Pero tome buscando algunas Tome buscando Ahí cuando Ya este listo Va a estar en el video Tambien se viene Las canciones de Posiden Que no son de Colaboracion Sino con canciones Que no estan en Just Den Osea Canciones de Cumbia Unmovillera Reggaeton Rap Hip Hop Canciones de Folklore Argentino Canciones de Musica Country Canciones de Rock Nacional Osea Argentina Canciones de Rock Americano Osea de Estados Unidos Y demás canciones Con Coach Asi de Just Den Y Diversion Con Corregrafos Posicionales Y hechos por fans Y tambien se viene Peliculas Argentina Las peliculas Argentina Que lo voy a utilizar En Inglés Obviamente Y Subtitulé Socios por accidente 1 En el celular Y en la computadora Estoy subtitulando Socios por accidente 2 Ya que Ya subí la primera Pero Esta pedida esta buena José María Listorti Vital Alfonso Como que siente una sensación ¿No? Este video es cortito Es para contarles los próximos videos que se va a venir Uh, matecito Volvió el mateo Volvió el mateo Esta rico agente Argentina Tradición Bueno, como dije, es cortito este video Vamos a estar en los próximos videos que se va a venir A mi canal También voy a Obviamente subir series, pero no Alguna serie es en Instagram, pero en Youtube Algunos más videos ¡Corten! ¡Corten, corten! Un problema técnico, pero Se ha solucionado Así que no se olviden de suscribirse Dar el like y activar la campanita Hasta el próximo video Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy You might not want to